Necesito, necesito darle a Starford Killer una cosita, eh A ver, vamos a darle... Eh... ¿A quién? ¿Quién la ha canjeado? ¿Quién la ha canjeado? A Starford Killer Eh... Starford... ¿No está dentro? ¿No está dentro? ¿Por qué me odias? No está dentro, bueno, pues no te puedo dar los heritos si no está dentro, compañero Vamos a poner, eh... Musiquita y nos vamos, sumachos Bueno, hoy quería hacer, eh... Bueno, como ya he hecho todo esto, ¿vale? El almacén automático Y hoy quiero completar, lo ven siendo, las corrientes de agua y todo, ¿vale? Bueno, pues no, ya en su sitio O sea que vamos a subir un momentito Sumachos Que puedo tempearme mi cama, no sé por qué hago estas cosas Nos han pillado un poquito, yo creo, Chris Bueno, va a aparecer la cama de Chris ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Praso! ¿Qué pasa, ganasí? Yo no he hecho nada, te lo prometo Fue ella la que puso a Denis Ahí, en el juicio Señalando al muñeco ¿Dónde te tocó la señorita Chris? Y yo, aquí Estoy llorando A ver Y todo el mundo juzgándola ¿Cómo ha podido? A ver, vámonos Esto ha escalado rápidamente Vámonos Sí, claro Yo no he sido, te lo prometo Yo no he sido, Vivi Fue Chris Me la leoparda Así que tal, mi hermano directo Bienvenida ¿Qué tal, Morena? Vamos a dormir en nuestra cama, por favor Aquí te dejo una pócima Si necesitas, déjame un libro ¿Qué os pasa, tío? Vale, esto lo viene en internet directo ¿Qué os pasaba vosotros en la cabeza? Con las pócimas Bueno, vámonos Me habéis pillado poquito, eh Eso Eso díselo Eso díselo al juez Madre mía Menos más que los lolis Ya sabéis lo que pasa con las lolis, ¿no? Ya sabéis lo que pasa con las lolis, su machos No, no, no No, no, no Bueno, su machos Pues vámonos Vamos a cerrar esto Voy a dormir en mi cama, por favor Pues cada loli si tiene sí Parece bastante más joven De la edad que tiene Las cosas como son A Cid le ha gustado A Cid le ha gustado el meme A ver ¿Qué iba a hacer? Espérate que se me ha ido Se me ha ido la puta pinza Con estas movidas Voy en un momento al concurso Para ver cómo va la gente avanzando ¿Qué pasa aquí? Vale, la gente ya está participando Está participando No Sink Dragon Meatman Y The Family Y voy a ver Ikea En serio, tío En serio Estoy haciendo un puta Ikea No puede ser esto posible Pero tío A ver, si Ikea está viendo este vídeo Y me quiere patrocinar Por hacerle aquí ¿Eh? Por hacerle aquí publicidad Yo me vendo muy barato Bueno, la unidad está haciendo uno Parecido al que ya tenemos Ese tipo rojito y tal Y están haciendo aquí un Ikea ¿Puedes darme 45 stacks de hormigón azul Y 54 stacks de madera de Aveto Para el concurso? Claro, compañero Dice que todos los Todos los materiales que vais a necesitar Para el concurso Yo lo doy, ¿vale? Azul de este ¿Y qué tipo de madera? Espérate que a lo mejor no te he leído Aveto Aveto, compañero Yo te digo Yo te digo lo que tú quieras A ver ¿Y con las viejas qué? Eres un facilón ¿Por qué? Un facilón, ¿por qué? Me estás dando un lagazo Que te cagas, ¿eh? Buah Buah, vaya de lagazos Tío, que madre mía Del amor hermoso, tío Vale Estoy en este cofre, compañero Buah, vaya de lagazos Me ha pegado, tío Tarrotkiller Toma tu Tus elitras Y Como te pasaste el parkour Te tengo Te tengo que dar Tu poción especial, ¿vale? Que te pasaste Fue un evento que hicimos, ¿vale? Un parkour súper difícil que hice Bueno, súper difícil Pero estaba muy bien, tío Vale Y la poción era Era nivel 3 De Minim Fatigue Y lo era Yambus Porque era del evento, ¿vale? Un minutito A ver si podéis Hacer esto ¿Cómo le llamo el hombre? Pues lo voy a llamar así, tío No me acuerdo ni cómo lo llamé No estén guardadas, evidentemente Pues compañero Ven para acá Ven para acá que te la doy Ven para acá El poder del parkour Bueno, le he puesto súper salto Fatiga el picar un minuto Y súper salto un minuto Súper salto 5 Cuidado, ¿eh? Bueno, aquí la gente Está haciendo sus cosillas Está haciendo un Ikea, tío Es que me parto la polla Ah, está aquí Vale Espera un momento Toma, toma No te vayas Nooo Te vas No te vayas Te están dando unos lagazos Que te cagas, ¿eh? Es a mí, ¿eh? Te están dando unos lagazos Madre mía Cómo se le ha emoción, nene Bueno, los que queréis pedir Compañero Si querías que te cambiáramos esto Haberlo pedido Ay, esta gente Si querías que te cambiáramos el suelo Haberlo pedido, tío No me estás dando O sea, parece que está esperando el directo Aquí yo cambio a Minecraft, tío Para que vaya mal, tío Parece que está esperando, tío Te lo prometo Al directo Parece que justo Míralo, míralo Mira esto Se me ha caído Se me ha caído Minecraft Parece que está esperando, tío El puto directo Que yo me conectaba a Minecraft Para ir mal, tío Es una cosa Acojonante, tío Acojonante, ¿verdad? No entiendo Tío, no entiendo estas cosas Si querías que te cambiáramos esto Haberlo pedido, tío Cualquier ayuda Cualquier ayuda que necesitéis Eh... Me lo pedís, ¿vale? Vamos a poner Esto así Y ya está Yo lo cambio en un momento, tío Ya está Ya está Ya está Si nadie hay más espacio Porque están todos los espacios ocupados Pues lo ponéis y ya está, tío Ya está A ver ¿Por qué soy un bacerón? ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué te metes conmigo? Igual que alguien que yo me sé Confirma cuando El filtro de Instagram Me dijeron Diez años ¿Cómo que diez años? Chris no dice nada, eh Chris se queda todo callado El Ikea El Ikea es una Es una fumada Es una fumada De lo del Ikea Hostia, tío En serio Están haciendo un puto Ikea Vale, Spawn Mira, como salga la votación Y salga el puto Ikea Me pego un tiro Hombre, si a mí me parto Cine Ikea Yo pongo el Spawn, eh O sea, se lo está currando, ¿sabes? Por las bromas A ver, eh ¡Ay! Vaya ofetón me he pegado Bueno Me enseñaré un poquito Lo que vamos a hacer en este episodio Porque el sistema ya está hecho ¿Cuál es este sistema? Para que no me veáis en el directo Os explico rápidamente Es un sistema de almacenamiento automático ¿Vale? Que tú vas a llegar Vas a meter las cosas En este cofre en medio Y todo se va a ordenar De forma automática ¿Vale? Termina el primer acceso Después de mucho tiempo Con la necesidad del banco Madre mía Estas cosillas ¿Pero aquí no hay servidor o qué? Y consiste Lo siguiente ¿Vale? Los cofres superiores Van a ser almacenamiento De cosas básicas Me refiero Cosas normal Por ejemplo Yo voy a tirar aquí ¿Vale? Unos cuantos bloques de restos ¿Vale? Por aquí los vamos a tirar Yo tengo unos cuantos bloques de restos Los bloques de restos Es de los únicos que tengo filtrados Y los bloques de restos Se van para acá ¿Vale? Van a subir Van a dar Una vuelta Y van a parar hasta aquí En teoría Porque lo de arriba No funciona demasiado bien No lo he puesto bien Además, no están llegando Y mis sospechas Han sido confirmadas No va bien ¿Vale? Porque la parte de arriba No lo he terminado de hacer ¿Vale? Entonces Eso es lo que quiero terminar En este episodio Y dejarlo ya listo Porque si no Me va a entrar aquí Un ictus De tanta movida Y basta ya Vale ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar Cositas Voy a necesitar cositas Voy a necesitar observers Y creo que ya está Voy a necesitar cofres también No sé Ya veremos Ya veremos Voy a necesitar cositas Gente Un poquito de cristal Un poquito de agua Muy necesaria Y ya está Vamos a ver Lo que hay por aquí arriba A ver dónde se ha quedado Mis bloques de restos Por favor Como siempre Nunca me traigan daños Porque soy lamentable Ahí está Mira Se ha quedado aquí Vale Ya que ve Qué problema Esto es el oro Vale Y he puesto el oro El oro A ver ¿Qué hacemos Para que no se cuele Esto, tío? A ver Aquí hay varios problemas Y os explico Cuáles son A ver Hasta luego Barry Carmen Creo que lo he roto todo ¿Verdad? Menos mal ¡Menos mal! Tengo que hacerme Un camino hasta el spawn Y estoy muy alejado De la sociedad Pero compañero Háztelo por el Háztelo por el nether Tío Háztelo por el nether Porfa Y así llegas antes A ver Aquí tenemos que hacer Una cosa muy simple ¿Vale? Tú cuando tiras Todos los ítems El cofre Tiene que recogerlos Tiene que tirarlos Todos aquí arriba ¿Vale? Entonces aquí tiene que haber Una especie de De giro De giro muy loco ¿Vale? Que tengas que Para que los ítems Vayan a su sitio ¿Vale? Entonces El giro va a ser completo ¿Vale? Van a ir por aquí Van a ir por aquí Y van a volver en bucle ¿Vale? ¿Por qué vamos a ponerlo en bucle? Porque si hay muchos ítems ¿Vale? Si de repente meto Dos estados De bloques de redstone Esto de aquí No lo va a procesar ¿Vale? Aquí He puesto piedra renombrada He puesto ¿Por qué? Etcétera Etcétera ¿Vale? Vamos a tapar aquí Listen ¿Qué pasó? A ver Voy a Ve y dale Sus regalitos pendientes A Siris Ahora Please ¿Qué regalitos pendientes? A Siris Yo he portado en el mismo Espero algún día Vaya si quieres Me hagan mis regalitos Ah Todos los regalos pendientes Pero tú no Ah Que te voy a estar esperando Tus regalos Compañero Pero no tienes portal En ese momento Tío ¿Qué? ¿Que vaya a darte Los regalos ahora ¿O qué? Y son unos putos ¿Qué listos sois? A ver Espérate un momento También No me acuerdo Ni los regalos Que hice en su momento Tío No me acuerdo Pero bueno El problema es lo siguiente Si yo pongo aquí Uno Y uno ¿Vale? Así funcionaría Pero aquí dentro No se colaría nada ¿Vale? Aquí dentro de este hopper No se colaría Absolutamente nada Y eso es una putada Muy gorda Muy gorda Tío Porque no sé Cómo solucionar Esta curva Si te soy sincero No tengo Ni la más remotinidad Voy a intentar Ir para el otro lado A ver cómo solucionamos Este probleminha Tío Porque lo debería Le acercado aquí Un poquito ¿No? ¿No? ¿Cómo hago esto? Tío ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Tío No sé si hacer Que El cristal Caiga un poquito Más para allá Voy a alejarlo Un poco Tío Porque si no No voy a poder En esta curva Voy a ver cómo lo hago Voy a bajar un poquito De esto Voy a gastarme No tengo mesa de gasteo Aquí Estoy hasta los huevos De no tener Que mesa de gasteo Aquí abajo Te lo prometo ¿No puse la mesa de gasteo Abajo Te juré Que puse la mesa de gasteo Abajo Pero no lo sé Se me ha ido A pinza Solamente la cogí Para ponerla Y no la puse En su momento Pero bueno Pero bueno Cosas Cosas que pasan Vaya Se han reducido Las recetas Estupendo Vale Vámonos Vamos a poner la mesa de gasteo Abajo Por favor Que tiene buenos problemas Con la mesa de gasteo Al final me voy a hacer Una Una puta Un puto Un puto Suelo entero De mesa de gasteo Te lo prometo Vale Vámonos Me voy a hacer Seguro de tu cuenta En minecraft ¿Cómo? A ver Venga Vamos a hacer Un poquito de esto Que lo vamos a instar Perfecto No os ingreses Por ese cajón de recompensas ¿A qué me decís? Me saca mi perrito de vuelo Vale Acid Los tienes Aún montados En mi casa ¿Cómo aún montados? ¿A qué te refieres? Veis dejarle Sus regalitos Ah ¿Todavía están en tu casa? Pues si no has tocado Puedo servirme Para verlos Mejor 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 Vale Pues ya Pues ya puedo Pues puedo verlos Que están en la casa de Vivi Sin tocar Estupendo Eso es lo que pasa Agradeces solo a Vivi Que tiene una patata de PC Agradeceselo a ella A mí no A ella A ver Vamos a quitar esto Que necesito Y esto me va a doler Porque no tengo Pico de toque de seda Me va a doler Más a mí Que a vosotros Hacedme caso Vale Quitamos esto Y todo esto se va afuera Sumachos ¿Por qué se va afuera? Porque Si no le dejo un poquito No puedo hacer la cúrbola Pues vamos a alejarlo un poquito Vaya Esto sí que me jode El cristal no Esto sí que me jode romperlo A ver Vamos a romper este Ahora sí que sí Y ahora sí que sí Podemos poner los cofres Sin que toque las pelotas Esto Ahora sí Ahora sí va a ir bien Vale Y en vez de poner esto por aquí Lo ponemos por aquí Vale Esto duele Y no poco El pecho El pecho El pecho Sumachos Vale El cristal Me da un poco igual Aunque siga doliendo Vale Ahora sí Va a salir de aquí Vamos a seguir un poco de barrera Por si acaso Aunque no le debe hacer falta Y Cristal Y de momento Cristal Para que no se vaya Todo de fiesta Vale Yo tengo un picoto que se da No Quiero conseguirlo por mis pobres medios Cuando hayan rotado Dos estates de cristales Ya A ver Vale Y miramos esto Y todo se viene por aquí Y en teoría Debería ir bien ya Debería ir bien ya Debería Vale Me he olvidado los carteles abajo Me he olvidado de los carteles abajo Ole tus huevos morenos Ole tus pelotas Madre mía Cómo te gusta desperdiciar cristal A ver Otro día probé una mecánica del 1.15 Pero parece que en el server no funciona Qué mecánica compañero Que depende Depende de lo que intente Funcione o no Es que cambia mucho De un mundo normal Vale Un mundo individual Al seguidor Yo creo que lo único Es que vi Que vi que los miró Pero así estaban ahí Sin mover Hombre Si no lo han movido Artic No lo pueden ver nadie No sé escribir Me pasa lo mismo En el server y PC Tenemos regalo de muestra ¿Has visto? Agradecerle al PC de Bini Agradecerle al PC de Bini Venga Venga Vamos Tapa aquí Porfa Aquí creo que voy a tener que hacer Un enganche raro Vamos a verlo No, no, no Voy a tener que hacer un enganche raro Va a abrir bien yo creo A ver Ponemos cartel Por aquí No, no Así y así Ahora mi duda es La siguiente ¡Oh! Se puede poner donde los carteles ahora Vale La curva esta ¿Me vas a tocar los huevos O no me vas a tocar los huevos En la curva de esta compañero Porque si yo lo pongo por aquí Vale Yo creo que va a seguir Yo creo que va a seguir Tío Yo creo que va a seguir Sinceramente El problema Tenemos otra vez el problema aquí Este tío El problema cabrón De este tío Porque si yo pongo aquí Un cartelito Y pongo otra de agua Se me va a colar en este hueco Seguro A ver Pues creo que no Creo que no se me va a quedar en el hueco Espérate Ah Si tiro otra cosa Pues parece que no Vale Me gusta Me gusta Vale Creo que no hemos Podido liberar De un problema Bastante gordo Con esto de aquí Yo creo Creo que sí Ahora ¿Por dónde salgo tío? ¿Por dónde salgo? Quiero salir Por favor A ver Vamos a tapar aquí Ahora Por favor Ilumine este Vale Nos vamos de aquí Perfecto Vamos a llenar otra vez El agua Y creo que ya está Creo que ya lo tenemos Hecho Vamos a verlo Y fuera Vale Tal vez subo por aquí atrás Tengo que ir a coger mi beacon Que me lo dejé en la granja de guardianes Macho Pobre Brassi ¿Por qué? Pobre Brassi ¿Por qué? Vale En teoría debe estar A ver Voy a hacer un diseño aquí abajo Que os voy a poner un montón Porque diréis Yo voy a meter cosas en el cofre Vale Pero este cofre Solo va a ser de uno Va a ser un cofre indigual Lo suyo va a ser meter cosas aquí rápidamente Que se vaya todo a ordenar Pero el problema ¿Cuál es ese? Que es solo un cofre pequeño Pues vamos a poner un sistema super chulo Para que el cofre vaya super rápido Solo hay ítems super rápidos Y además se dispense el doble de rápido Ahora vais a ver que está brutal el diseño Pero brutal ¿Me doy por el otro lado? Básicamente porque es Un bloque Había un bloque Y me tengo que colar el puto bloque A ver Vámonos Ahí está ¿Qué os pasa con el mango? ¿Qué os pasa con el mango? Tenéis una sucesión, tío En vez de buscar otros creadores de contenido, tío O sea que no tengo yo nada contra el mango, tío Pero, macho Habrá gente por ahí, tío Habrá gente por ahí, macho No yo Me refiero a otras personas, tío Ni siquiera de habla hispana Sino de habla también anglosajona Que hagan contenido, tío Y que suban mejores Incluso mejores cosas que él, tío Por favor Inmango ya es famoso Haced famoso a otra persona ¿Por qué Yuki? ¿Por qué me odias? ¿Cuál es el blog de HeiPix? A ver si es que el blog de HeiPix está muy bien Pero... Y lo jugaba Pero se dejó de actualizar, tío No había tanta actualización Se volvió un farmeo absurdo, tío Y súper difícil Y... Me cansaba un montón, tío Me cansaba un montonazo, tío Y en el final lo terminé dejando, tío Ahora sí, sigue ahí, ¿no? La isla y tal, pero... Es que es absurdo, tío Vale ¿Llegas o no llegas? Por favor A ver ¿Llegas o no llegas, tío? Llegas ¿Por qué? Stop He tirado tres Tres, vale Voy a tirarle... Los 29 Se dan poco a poco A ver si falla No creo que falle ya A ver Ahí está Sí Van a llegar todos Vale, perfecto Tupendo, tío Tupendo ¡Eh! ¿Y los demás? Ah, se habrán pasado de frenada Claro, porque como los de edad no los tengo... No los tengo... No los tengo configurados Se han pasado de frenada Se han pasado de frenada Claro, no le ha dado tiempo a coger todos los ítems al hopper Y han ido a dar otra vuelta, ¿vale? Y por eso se han pasado de frenada Porque han intentado dar otra vuelta Pero se han colado antes en otro sitio Pues todavía me faltan, tío No sé dónde están, ¿eh? ¿Dónde se han metido, tío? No me lo puedo creer, tío Tenía 29, ¿no? Espérate Si se han metido aquí, entonces tendrá que estar más para abajo ¡Elo! Aquí está ¡Qué cabrón! Se me han metido aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijoputa ola! ¡Ja! ¡Qué cabrón! Se me han metido aquí A ver, espérate Ahí está 29 Y aquí arriba se me han colado más todavía de antes, ¿eh? Me hacía yo, tío ¡Ja, ja, ja! Me está robando Restos mi circuito, ¿eh? Vale Vamos a coger este que hay aquí Y el de abajo, pues yo qué sé Pues ya volverá Algún día Pero bueno A ver Me retiro a ver si nos vemos luego Tal vez mañana Gracias, Chucky Espero verte por aquí por el servidor Porque la verdad es que me gustaría Jugar contigo un ratito A ver, vámonos, machos A ver, lo que tenemos que hacer aquí Es lo siguiente, ¿vale? Primero, que no se vea debajo un hopper Porque si no sería muy feo Lo primero es poner un bloque ¿Vale? Debajo de ese bloque vamos a poner dos ¿Vale? Dos hoppers ¿Para qué? Para que veáis a ver el por qué Vamos a poner debajo del... De esto, ¿vale? Debajo del cofre vamos a poner una vagoneta con tolva ¿Por qué? Porque las vagonetas con tolva tienen mucha capacidad De recoger objetos, ¿vale? Van a una velocidad exageradísima, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es Voy a poner La vagoneta Entre medio de estos dos hoppers, ¿vale? Para que la vagoneta dé ítems A los dos hoppers al mismo tiempo ¿Esto para qué? Para que la vagoneta se vacíe el doble rápido Y esto Le dé por aquí ítems Al soltador, ¿vale? Y le dé por aquí ítems al soltador El soltador va a estar Recibiendo ítem Por dos, ¿vale? O sea, va a ir todo mucho más rápido Esto se va a fiar Instantáneo prácticamente Y esto va a llegarle el doble ítem Súper rápido, ¿vale? Para que no se... Para que no haga ahí un embudo raro, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa Para poner la vagoneta en medio Vamos a poner aquí Un cristal Que veis que se queda más o menos en medio Vamos a poner un pistón Un bloque sólido Y aquí vamos a poner la vagoneta Que, man Me acabo de dar cuenta Porque soy yo muy listo Que no tengo... Que no tengo raíles Y por lo tanto no puedo poner la vagoneta ¡Claro! ¡Claro! Voy a poner raíles Ir a mi cama No sé si tengo raíles aquí Creo que no Lo dejé todo en mi casa De cuando hice El tema de los raíles No tengo raíles, ¿verdad? ¡Nope! ¿Tengo hierro? Me traje algo de hierro Vale, perfecto Me lo puedo hacer Me lo puedo hacer, sumachos Voy a hacer otra mesa de crafteo aquí Que no tengo mesa de crafteo aquí tampoco Y ya está Vale Perfecto Y perfecto Nos hacemos unos raílicitos Y apañado Madre mía Tengo un orden Tengo un orden, tío Por eso siempre es necesario para mí Hacerme un almacén Que me ordene los siten, tío Porque no tengo orden, tío Soy incapaz de ordenar mis cofres, tío Incapaz ¿Nace que tú se parecen a su constructor? Un poquito ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son feos, ¿verdad? Me estáis insultando, baby Para que veáis el amor que me tienen los mods, tío Esos son los primeros que se meten conmigo O sea, si alguien se mete conmigo En los señales Se cabrean Pero ellos sí que se pueden meter conmigo ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? El bullying, tío Quitamos el raíl Y este lo vamos a empujar, ¿vale? Perfecto Bueno, como veis Esto ya se queda glitcheado ahí en medio Como veis se queda un poco raro Incluso podríamos quitar esto No pasa nada Y ya está Ahora mismo Yo le metería cosas aquí ¿Vale? Y como veis Desaparecen literalmente Y esto Lo obtiene, ¿vale? Y como veis Por aquí están entrando Y por aquí también están entrando Bueno, no se ve Bueno, no se ve Aquí se ve, ¿vale? Aquí Y aquí ¿Vale? Ya se han terminado Porque va súper rápido Pero mira lo que tarda Lo que tarda en llegar, ¿eh? Es acojonante Mira Van de dos en dos 14, 16, 18, 22 Etcétera, etcétera ¿Vale? Y va súper rápido, tío Ahora mismo me acaba de dar un lagazo Pero bueno Va súper rápido, ¿vale? Mira la diferencia Lo que tarda en llenarse Con un stack Y mira la diferencia Que tarda en llenarse Con un solo hopper Mira la velocidad que va ¿Vale? Y mira la velocidad Que iría si fuera así Va de dos en dos Va del doble rápido, tío Mola un montón, ¿eh? Entonces, ¿qué es? Vamos a ver, tío Vamos a ver qué tal Vamos a tener que hacer un reloj aquí Importante Tenemos que hacer un reloj Súper importante aquí Vale ¿Para qué? Para dispensar todos los ítems Para arriba, ¿vale? Para dispensar todos los ítems Para arriba Vale De momento ¿Cómo lo hago, tío? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Una forma que a mí me gusta hacerlo, tío Yo ponerlo Aquí Porque aquí irá otro circuito, ¿vale? Aquí irá otro circuito Vamos a ponerlo Me hace falta Un comparador ¿Vale? Para eso voy a poner un comparador aquí Para saber si aquí Hay ítems en este soltador Siempre que haya ítems Se va a activar el circuito Y aquí vamos a poner Un circuito que a mí me gusta mucho Que es Hombre, aquí no Lo mismo Esto es un columpio No sé si va a bloquear esto Bueno Si lo bloqueo Vamos a hacerlo Y si lo bloqueo Pues lo hacemos de otra forma ¿Vale? A ver Vamos a ver Vale Vale, va muy rápido Pero si meto aquí ¿Qué? No sé si estoy bloqueando Esto sin querer No Sigue entrando, tío Creo que le estoy dando corriente Y está yendo mucho más lento Tío De lo que debería Voy a hacerlo al revés Vale, mira Como Esto está Chocándome ¿Vale? Porque le estoy dando Muy fuerte a esto ¿Vale? Madre mía Muy fuerte Voy a hacerlo De la siguiente forma Voy a poner Un observer Aquí Mirando para acá Y voy a hacerlo al revés ¿Vale? Perfecto Y ahora No voy a poder, tío Lo tengo que separar un poco KingDragon ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Lo siento No sé hablar muy bien inglés Si hablo inglés Te ríes de mí, compañero Pero bienvenido al directo Bienvenido Gracias por pasarte Aunque solo sea un ratito ¿Qué tal? Vamos haciendo un almacén Automático de Reston Para que lo veas Es un poco Es un poco loco ¿Vale? Pero yo creo que Que va a molar, ¿eh? Va a molar Que le entre por abajo Sí, voy a hacerlo Voy a hacerlo igual Menos más que Bibi Aquí sabe inglés Menos más que es Acroparrante Bibi Prácticamente A ver ¿Cómo hacemos esto, tío? Podríamos poner Podríamos poner Es que va a dar lo mismo Si le doy de aquí, tío Podríamos 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 A ver Voy a hacer Voy a hacer la prueba Así Pero sería exactamente Lo mismo, tío Estaría dándole para allá La tengo que subir un poco Voy a subirla Con una gotita de Reston La subimos un poquito A ver Por favor Quitamos este Y a tomar por cleta Hidiculo Vale No No No, praxo Así Y así Vale ¿Debería funcionar? Debería funcionar Y digo debería A ver Vale Espérate 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 Que ha sido una broma No Vale Pues vamos a hacer una cosa Espérate Me gasto unos servers más Vale Pero mira ¿Qué quieres que te haga? Vale Hacemos así Y a tomar por cleta Hidiculo Yo creo que estaba dando Los mismos Yo creo que estaba dándole exactamente igual Vamos a probar Mira lo rápido que va Buh Buh Ah, sí, sí Mira, mira Vale, cada uno recibe por la mitad Perfecto Y se mete todo aquí Yo creo que iba igual de rápido ¿No? Yo creo que iba exactamente igual de rápido Lo voy a dejar como antes, tío Lo voy a dejar como antes, tío Yo creo que iba exactamente igual Iba exactamente igual Se acabó No Siempre sabía cómo ponerlos, tío Vale Pues ya está Así, tío Se acabó Va igual de rápido A tomar por cleta A ver Bienvenido, compañero Se está quedando aquí una, tío El Nelic Bienvenido, compañero ¿Cómo la lías pollito? ¿Cómo la lío pollito? ¿Pero funciona o funciona? Explícamelo ¿Eh? Funciona perfecto Perfecto funciona Funciona perfectísimo Vale Pues sería así Ahora mismo se podría poner el podcast a los lados Como veis Y no quedaría tan tan feo Como vosotros me decís Si ahí competís conmigo a muerte Y ya está Quedaría así Vale Ese está muy bien Pero Pero, sumachos Aquí hay un problema Porque aquí hay otro circuito Que va a ser rellenado ¿Y cuál va a ser? El de los shulkers Como veis Hay otro circuito De agua por aquí arriba Hay un circuito de agua Arriba Y otro circuito de agua Abajo ¿Vale? Que es este de aquí Entonces tenemos que subir También otra corriente de agua Por aquí atrás ¿Vale? Como sea Me da igual Nos metemos por aquí Aunque sea Y por aquí saldría Otra corriente de agua Que daría shulkers A todo el sistema ¿Vale? ¿Para qué shulkers? Para que se vuelvan almacenando Y también nos diera Reston para nosotros ¿Vale? Entonces tenemos que hacerlo aparte Y también Como veis He puesto otro cofre aquí Que bueno No será solo un cofre No será solamente un cofre Serán varios ¿Para qué? Para el desperdicio ¿Me refiero a qué? ¿Me refiero con el desperdicio? Que cuando me metan Todos los itens aquí Haya muerte ¿Vale? Y suban todos para arriba En este caso Podría meter Una de De Reston ¿Vale? Aquí Cuando suba todo para arriba Y aquí llega la Reston Jeca por favor Ah Que me estaba equivocando Te lo he dicho Porque no leíste Decía que ¿Por qué te robas los itens? Pero como bueno Tú dirás Es como Con los hermanos Los más tontos Que te metes con ellos Pero es Que no se me han tenido Que los otros Porque se ven conmigo Correcto Madre mía Bibi ¿Me conoces a tu hermano? ¿Me has metido En la Framesondan rápido? Está Bibi Vale Pues como veis Van súper rápido Los itens Y mola un montón Lo voy a dejar de cristal Tío Para verlo Lo voy a dejar de cristal Solo para verlo ¿Sú machos? ¡Ole tus huevos! Vale Y se van metiendo todos aquí Perfecto Va Tupendo ¿Vale? Lo que pasa es que Como veis Acaba de perder ítem ¿Por qué? Porque no está todo Puesto Puesto Filtrado Entonces Si Se acumulan Demasiados Pues se van Hasta la siguiente ¿Vale? Hasta la siguiente Que no está filtrada En este caso Pues han ido a este cofre Pero bueno Tampoco Tampoco es un drama ¿Vale? Ya lo filtré de todo Ya deciré que ítems Son más importantes Para filtrar Y ya está Y se han metido En este cofre Que hay aquí En este cofre Que hay aquí Vale Pues ya está Son machos Ya estaría Ya estaría Y solo le falta Hacer la parte del sulker Y haría falta hacer Esta de aquí Que os lo estaba diciendo antes Que es Pondré tres cofres Por lo menos Que es para Todos los filtros Que hay aquí Imaginad que Hay ítems Que bueno Que no se filtran ¿Vale? Pues cuando den varias vueltas Que se metan aquí ¿Vale? Porque significa que no están En los filtros Que se metan aquí ¿Vale? Y no pasa nada Se meten aquí Y ya está Sería un ítems Que no están filtrados Que serán pocos Serán pues No sé Serán el desperdicio ¿Vale? Da miedo Porque se siente amenazante ¿El qué? ¿Qué pasa? Ah, lo de Chris No va a saber De qué habla seguro Vivi ¿Por qué? Oye Te voy a considerar De otra manera Mira a Chris Está Está ahí Todo tensa Tranquila Chris solo me pega a mí No te pegaré a ti Me trata mal Lo siento Venga Vámonos No me puedo quejar de Chris Que es más mona Vámonos Vale pues Vamos a echarle otro vistacito Ya hemos terminado esto Ya terminé lo que falta Dentro de cámara Ya está De la base me queda poco más Que completar Por lo menos en el tema De decoración Decoraré esta pared Que es muy fea No me gusta como queda Y alguna decoración Que haré por aquí arriba Interior ¿Vale? Porque Esto lo tengo que duplicar Para adentro Pero Aparte de esto Esto y esto Y esto de aquí arriba Que pondré un bordecito Yo creo que ya estaría Luego sería Intentar duplicar Todo lo que he hecho Pero vamos Eso ya Eso va a llevar todavía más trabajo Pero bueno Poco a poco gente Vámonos A la zona de Del concurso Y así es que el concurso Acaba este sábado ¿Vale? Va a acabar el sábado Sábado Día Sábado día 1 ¿Vale? Sábado día 1 Acaba el concurso O sea que os dejo Bastante tiempo ¿Vale? Todo lo que necesitéis Modificación de terreno Materiales tal Os lo doy yo ¿Vale? Os lo doy yo O lo da cualquier mod ¿De acuerdo? Todo lo que necesitéis Os lo da Los mods Sumatros Necesita Aquí necesitamos más 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 de esto Azul ¿No? Se te ha acabado Lo azul Tío ¿O cuánto gastas? Espérate Te digo yo Te digo yo a ti Que no se te va a acabar Esto azul Te digo yo a ti Que no se te va a acabar No No se te va a acabar Yo creo Vale Me das Me das Cuando puedas De mods Uy Me quito los pollos ¿Cuántos pollos tenía? Me quito los pollos Moreno Me doy 30 De family Gracias por esa cabeza Me das las cabezas De los mods Cuando puedas Claro De family Cuando termine el 10 Te los doy Bueno sumachos Pues vamos a terminar por aquí Ya sabéis que puede participar Todo el mundo Vamos a tener Vamos a tener Un montón de recompensas Dentro del servidor ¿Vale? Solo para participar Yo lo digo porque Es que es gratis Es gratis Sus machos Solo para participar E intentarlo Tenéis recompensas Dentro del servidor Y luego Quien gane Tiene recompensas Dentro del servidor Mucho más buenas Y le regalo el juego Que él quiera O que ella quiera ¿Vale? O sea que No sé No sé Que estáis esperando Dios mío A ver La verdad de Osiris Correcto Sí Pero bueno En directo No se lo voy a dar Tranquila Bueno sus machos Vamos a hacerle una raid A alguien ¿Qué os parece? Vamos a hacerle una raid ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién está en directo? ¿Quién está en directo? Vamos a hacerle una raid A Calvi Vamos a hacerle una raid A Calvi ¿A quién le hacemos una raid? Vamos a hacerle A Calvi Siempre le hacemos una raid Tío Quiero variar un poquito A ver Vamos a hacerle una raid A Chusload Que hace El último día Me hizo una raid Tío Vamos a devolver raids Está jugando a Tenten también Vámonos Chusload compañero Al ataque Decirle cosita bonita A nuestro compañero Chusload Y vámonos Cuarto y cristal blanco Vámonos compañero Ahora te lo doy Voy para acá Para darte lo que se me olvide Cuarto y cristal blanco Supongo que esto es lo que quieres ¿No? De este y de este Vale Pues ahora te lo doy ¿Dónde tienes los tucos? Aquí está Bueno muchas gracias Por acompañarme En este directo gente Vamos a darle cuarzo A este señor Y un poquito de cristal blanco Por aquí Y nos vamos Vamos a comer a Chusload Chao Chao Y nos vamos a comer a Chusload